Derechos sexuales y reproductivos La crisis económica continuó limitando el acceso a métodos anticonceptivos. En junio, en una encuesta llevada a cabo por la ONG local Avesa, 72% de las personas encuestadas dijeron no haber podido acceder a métodos anticonceptivos durante los 12 meses anteriores, y 27% afirmaban que no se podían permitir comprar anticonceptivos en las farmacias. ¡Gracias por ver el video!